La cabaña nuestra proviene fundamentalmente de rodeos comerciales, de que mi padre arrancó en la década del 60 con la producción agropecuaria, fue haciendo selección genética con rodeos puros por cruza, en esa época era lo que se hacía, compró toros de primer nivel de pedrigue en las cabañas de aquella época, estoy hablando de la danesa de Firpo, de Meridiano de Sauce, de Santa María de Casado Satre, de Charles de Guerrero que estuvo siempre, y fue formando los planteles y mucha hacienda general y cuando yo me recibí en marzo del 79, hace 45 años de veterinario en la Universidad de La Plata, me empecé a dedicar a la parte de manejo productivo, de manejo de los rodeos de cría, como siempre producción de terneros, producción de novillitos, requía novillitos, y apuntando ya de entrada, apuntando a hacer un remate especial, sobre todo con vaquillonas para la Cuenca del Salado, que nosotros, nuestros establecimientos de mi familia fueron siempre, son de la Cuenca del Salado, nosotros tenemos el monte, las flores y ranchos, pero en esa época administraba otros campos en San Vicente, en Pila, en Chacomus, así que, el objetivo era empezar a pensar en hacer un remate, sobre todo para vientres, y bueno, en el 79 arrancamos a inseminar, y enseguida hicimos, empezamos a, teníamos que comprar vacas PC porque no teníamos registro, y empezamos con eso, y en el 83 retomamos un pedrigue, que mi padre había hecho que vaya flojo de papeles, así que arrancamos de cero, en el 83, y fuimos así, creciendo, empezamos en 85 con el primer remate, y bueno, ahora vamos creo que por el remate, 34, 35 este año, y siempre trabajando, bueno, trabajamos mucho con los rodeos de pedrigue, puros controlados, pero siempre conservamos una cantidad de madres generales, seguimos vendiendo torneos al destete, y usamos mucho los rodeos generales también para probar los toros de la cabaña. Mirá, mi día a día, han ido cambiando a través del tiempo, hoy, mi hijo Ricky, junto con el ingeniero Pablo Lizalde, que es gerente de producción, y el veterinario, médico veterinario Ernesto Enrique Navarro Huello, hacen un equipo de gestión, equipo operativo, sanidad, reproducción, cabaña, agricultura, y con todo el resto, el resto de la gente, con lo cual, yo de la parte operativa, gestión, de la manga me echaron, yo así que, toda esa parte, ya hoy no me dedico prácticamente poco, ando mucho, sí, cuando salgo al campo, mirando los terneros, y me gusta mucho mirar las apariciones, sobre todo el pedrigue, cómo viene evolucionando, los tríos que se arman para las exposiciones, lo que va al remate, los padres, y lo que me dedico bastante es a la parte administrativa, financiera, contable, impositiva, con la encargada administrativa, que es una actividad un poco más tediosa para los chicos, y bueno, uno ya está acostumbrado, ¿no? Y también hago, bueno, siempre hago unas cosas, y bueno, salgo al campo, doy mis opiniones, nos reunimos periódicamente para distintos rubros, para distintos ítems, actividades que tenemos en la empresa, y bueno, es más o menos ese, yo estoy algunos días en Buenos Aires, y mucho tiempo en el campo, siempre, en toda mi vida, el viaje de Buenos Aires para el campo fue mucho más lindo que el del campo para Buenos Aires, pero bueno, también, es parte de la vida, ¿no? Contanos, ¿cuál es tu rol dentro de la asociación? Mirá, yo hace muchos años que trabajo para, que he colaborado y trabajado para la asociación de Angus, ininterrumpidamente desde el año 92, o sea, hace más de 30 años, he sido vicepresidente segundo, vicepresidente primero, fui presidente entre el 96 y el 98 de la asociación de Angus, y después seguí colaborando como director, como integrante de las comisiones, he estado en la comisión de exposiciones, de remates, los remates, actualmente la integro, ¿no? No la coordino, pero la integro. Actualmente también empecé a integrar la comisión de registros, y represento a la asociación de Angus en el foro argentino de genética bovina, y aparte, siempre colaboro para ir yendo a los remates, a las exposiciones, y uno tiene experiencia en esto colaborando para que la institución crezca, la institución siga prestando servicios y fundamentalmente para el mejoramiento de los creadores de Angus. Ya, y otro de los temas que hace 30 años que represento a la asociación de Angus en los foros internacionales, en la reunión de Secretaría Mundial, donde creo que soy el más antiguo de todos los países, son 23 países del mundo, y ahí es donde siempre tratamos que la asociación de Angus tenga una presencia importante. De hecho, está entre las dos o tres asociaciones de Angus del mundo más importantes. Y, bueno, siempre dispuesto a una cosa, a otra. Somos, los que nos toca en algún momento dirigir, están los directores de Angus, lo hacemos con mucho entusiasmo, mucha pasión, mucho trabajo, y bueno, esperemos que venga una tanda de gente joven para continuarnos, ¿no? Porque la asociación no para de crecer. Ahora estamos muy entusiasmados con el nuevo proyecto del MAC de Cañuelas, Centro de Exposiciones y Remates, y apoyando mucho eso, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de arrancar a que se empiece a utilizar en forma directa para los socios de Angus. Y los trabajos son muchos, los apoyos son muchos. Parte de mi día, cuando me preguntaste, también se lo dedico en algunos momentos a la asociación de Angus. Mirá, es muy difícil resumirla, ¿no? En poco. Yo creo que la sabe todo el mundo. La raza verdinango, en Argentina, está llena de virtudes, con muy pocos defectos, y es el 70% de la ganadería argentina, es el 80% de la región pampeana. Está sustentada, en esta cuenca del salado que estamos, por 10 millones de vacas verdinangos comerciales, generales. Es difícil, es difícil definir, no te voy a dar todas las características morfológicas. Me parece que es una raza que avanza, es una madre espectacular, y es una asociación que brinda servicios muy interesantes, como los registros, la parte técnica del ERA, el desarrollo de la carne, la comisión de carnes, el apoyo a los remates, el apoyo a las exposiciones. Eso hace que mucha gente se entusiasme, mucha gente nueva, joven, que tiene cabañas, que empieza, que hace genética. Se ha ampliado mucho el ángus en otros lugares, antes era más de la provincia de Buenos Aires, pero está fuerte en La Pampa, en Entre Ríos, en Córdoba, Santa Fe, San Luis, en la Patagonia Creciente, sobre todo en la Patagonia Norte. Así que es muy interesante el crecimiento y la fortaleza de la raza angus. Creo que en Argentina no va a parar de crecer, y es importante también resaltar lo que ha crecido Colorado en los últimos años. El ángus empezó a crecer fuerte en la década de 50, y los primeros creadores de ángus, que en su momento era la Corporación Argentina de Berdin Ángus, hicieron un muy buen trabajo de extensión, de promoción, de marketing, a su manera en ese momento. Pasaba un avión por la exposición de Palermo y largaban folletitos de cruce con angus. Algo rarísimo, estoy hablando de la década del 40, del 50, un avión arriba de la... Y mucha gente, creadores importantes, grandes, que empezaron a formar precios muy importantes para los toros, sobre todo los campeones de Palermo, los segundos, los terceros, los primeros premios. Palermo fue clave con los precios de los angus y todo para el desarrollo de la década del 60. Y bueno, a partir de ahí el angus no paró de crecer. O sea, más allá de que hubo un tipo en el 60, otro tipo de animal en el 70, otro tipo de animal en el 80. Y hoy estamos en un tipo de animal muy intermedio, moderado, que se adapta a todo tipo de campos, de monte, de campos bajos de la cuenca de Salado, campos maduros, buenos campos, por supuesto. Y es un... que termina con un producto que es un novillo que se adapta, es muy flexible, muy elástico, que lo podés faenar a los 380 kilos, 400 kilos para consumo liviano, o lo podés llevar a 550 kilos o 500 kilos por aportación. Eso le da una flexibilidad, una rentabilidad a cualquiera que maneje el negocio ganadero, y sobre todo los que manejan el frigorífico y todo lo que manejan la carne, ¿no? Es el... es la base de la famosa... la famosa carne argentina, es el angus de toda la vida, con terneza, con calidez, con sabor, con... con una razonable y buena cobertura de grasa, y terneza sobre todo, bueno, ese es el famoso bife argentino, y que está sustentado en un 70-75% por el angus. ¿Cuál es el angus? No, yo no creo que... yo no... no creo que sea una polémica ni nada de eso. Por algo el angus ha ido avanzando mucho porque, más allá de que ha sido eficiente el trabajo de la asociación de angus, también para promocionar la raza y captar socios y abrir el negocio, pero bueno, eso es lo de menos. El angus lo que tiene es la madre, la madre angus, que es una madre fértil, que es una madre paridora, que es una madre que se adapta a cualquier cosa, que está razonablemente en cualquier... en cualquier oferta forrajera adversa, que para y se vuelve a preñar, y que tiene... no tiene problemas, y que tiene buena buena leche, en sus ubres... Eso es lo que sostiene la raza angus, que es la madre angus. Con todo respeto, las otras razas también tienen lo suyo, así que... Pero la gente ha elegido el angus por la eficiencia y la rusticidad que tiene para crear tormenos. ¿Cuál es la plaza de Chacomú? A la plaza de Chacomú lo conozco hace más de 50 años, cuando mi padre le mandaba hacienda a Colombo Magliano, a Iseas y Hardi, me estoy acordando, Adolfo Bullrich, las viejas casas que había en Chacomú, me olvidaré de varias, pero... Chacomú es uno de los íconos de la cuenca del Salado. La cuenca del Salado tiene la cuenca alta, la media y la baja. Entre la media y la baja está Chacomú. Es un epicentro importantísimo de la producción ganadera. No solo por lo que abarca, sino por la gente, por los profesionales que tiene, por la historia, por los grandes remates que se han dado ahí, los concursos de terneros. Y... Yo te conté, yo arranqué... Volteando torneros en la manga, generales, para caparlos. Antes que ser... Yo siempre digo que antes de ser cabañero tenés que ser ganadero. La mayoría de la gente, el 98% de la gente, son ganaderos que crían sus terneros y que mandan sus terneros a un lugar, como lo sacan del campo, como lo sacan de las madres, los mandan a un lugar donde... a un concurso de terneros, donde uno ve lo exquisito, lo fabuloso que es la cría de la Cuenca del Salado, porque el ternero se sale de la manga y ahí lo ves como un ternero de clase. Los que he visto, por lo menos siempre, han tenido de buena clase, de buena genética, de buena estructura, de facilidad de engorde, de buen estado, de buen tipo de animal. Es el novillo que después les va a servir a quien lo necesite, como te expliqué hace un rato. Y creo que la plaza de Chacomús, a pesar de que es un ícono, te vuelvo a repetir, habrá cuatro o cinco plazas dentro de la Cuenca del Salado, que son muy tradicionales y a través de las décadas van teniendo mejores picos, un poco menos hacienda, pero una de las que se ha mantenido a través de todo el tiempo fue Chacomús. Estos concursos de terneros tienen dos aristas, digamos. La primera es la motivación al criador, de hacer un buen lote, de sacar un premio, o no sacarlo, pero competir. Un criador no tiene oportunidad de esto, de competir, de hacer un lindo lote, de llevarle un coste, de sacarse la foto, de recibir el premio, de competir con los demás. Eso es uno de los primeros motivos. Los caballeros están más acostumbrados a esto, pero el criador comercial no está acostumbrado. Y la otra arista es que los compradores de Invernada, ya sea para llevar a Pasto, para llevar a Fildot, tienen una mercadería que no es fácil. Si bien hay muy buenos remates y muy buenos lotes en todos los remates de la provincia, ese es un concurso de alto nivel, son terneros premios. Para los jugales pueden darse el lujo de pagar un peso más para saber que después van a tener el novillo especial para el mejor parrillo restaurante de la ciudad de Buenos Aires o donde sea. Y eso también, otra de las cosas buenas que convoca a la gente que generalmente vive tranquila hacia adentro, tiene la oportunidad de salir, de encontrarse con amigos, con vecinos, con colegas, y charlar del tema también, ¿no? Es un, digamos, un combo que cierra muy bien para todos. Estos concursos yo creo que los animales, el ternero está con la vaca en el campo comiendo pasto, algunos comerán bajos o dulces, otros una pastura, un poquito más, porque los van a mandar al concurso y así como los sacan de las madres, los cargan al camión y los llevan, no tienen ninguna preparación. Es la forma, es absolutamente natural, es como los crían y los venden en un remate o en forma particular, en este caso los sacan de la madre y los mandan al concurso o a lo mejor los detetaron unos días antes, pero no tienen ninguna preparación especial, o sea, a algunos a lo mejor les gusta apelarles la cabeza, pero los demás no tienen ninguna otra preparación, es algo absolutamente natural, como debe ser, ¿no? Y lo primero que haces es comparar los lotes que tenés, curar ahí es un tema de comparación, y vas a buscar el ternero que te parece más útil en el sentido productivo, el ternero que tenga buenas condiciones carniceras en el cuarto pistola, que es la parte más valiosa de la carne, que tenga un lindo tipo racial, que el lote sea parejo, que tenga una buena profundidad de costilla para los cortes argentinos y un buen ancho en el lomo, como buscás las características carniceras, fundamentalmente en un grupo de terneros, porque esos terneros son terneros machos capados que van a ir a faena, y en las hembras buscás las características de la hembra también, una hembra que tenga un buen desarrollo de caderas para el parto, que vos veas que tenga una profundidad de costilla suficiente también, y largo de cuadriles para tener también capacidad para, no solamente para rumiar, sino también para criar animales que tengan un buen carácter racial, que sean femeninos, que el lote sea parejo, y que te imagines que esa ternera va a ser una vaquillona y una vaca madre en el campo, en esta zona, también en lo posible, esperemos no encontrarnos con muchos animales que hayan comido ración, porque ahí te vas un poquitito de la, por supuesto el animal que come ración se va a destacar un poco más, porque come mejor, pesa más, tienen mejor formación, pero yo creo que no es necesario comer ración para estos concursos, si las hembras, ya te digo, son las hembras que uno jura de tal manera como para que, supuestamente, hipotéticamente, verlas en el campo como madre. El que apuesta puede perder, pero el que no apuesta ya perdió. No sé si soy claro. Siempre para adelante. En Argentina, yo he vivido muchos avatares económicos y políticos, pero acá lo que no tenés que perder es el camino al éxito, o sea, seguir trabajando, optimismo, inversión, trabajo, defenderte más o menos como puedas, viste, dentro del tema macroeconómico, pero en este momento el marco político me parece que es excelente. Vamos rumbo a un país, finalmente, como la gente, ¿no? Tendremos que tener paciencia, pero iremos a un país donde las libertades, donde la producción y la inversión y el bienestar de la gente se va a dar. El marco va a llevar mucho tiempo, pero se va a dar. Y en la ganadería tenemos que meterle con todo, como lo hemos metido siempre. Son ciclos biológicos largos, viste, vos de repente recetas una ternera y va a tener un ternero en el próximo gobierno. O sea, no podés escatimar ni, 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 este, escatimar inversión, ni tener demasiada, ni especular, viste, es imposible. Con la ganadería no podés especular. Con la agricultura decís siembro, siembro, siembro más, siembro menos. Estos son ciclos a largo plazo y, bueno, y el contexto en este momento, en este momento la ganadería está pasando un excelente momento económico de precios relativos, porque tiene un novillo con un alto valor en dólar, en dólar billete o en dólar oficial, llame lo que quieras. Tiene un ternero de alto valor en dólares y tiene carne en el mostrador con precios muy razonables. Es algo que es muy difícil que se dé, ¿no? Y bueno, se está dando, por suerte. No sé qué pasará dentro de un mes, dos o cinco. Pero esto es así. Acá no podés parar de invertir y de trabajar. Y la ganadería es costosa. Tienes que tener mucha infraestructura para hacerla. Así que nuestro producto vale cada vez más, en la Argentina y sobre todo en el mundo. Es una, es una, yo me acuerdo cuando leí el libro de Soy Roca, cuando Roca arrancó peleando las guerras, en las guerras intestinas de Argentina y terminó viendo cómo volaba un avión, decía, como en una cinta cinematográfica, donde también vio el cine. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Yo, a ver, yo cuando empecé a trabajar en esta ruta 3 que tenés acá, que no podés ni, que tiene un tránsito tremendo, pasaba un camión cada 15 minutos. Así que fíjate cómo se movía la Argentina en gente y todo. No teníamos teléfono. Nosotros no podíamos hablar por teléfono. No teníamos comunicaciones. Mi padre le mandaba telegramas a estas fetas postales de las estaciones cerca de los campos para poder comunicarse con ellos. El teléfono no existía. Empezó a existir más o menos el teléfono en el 91, 92. Después vinieron los celulares. Así que nosotros vivíamos con, teníamos en las camionetas y en cada campo, un BLU, la banda lateral única. Hablaban por radio. No teníamos otra opción de comunicarnos. Por supuesto no te podías comunicar con nadie. Ibas al pueblo a hablar por teléfono a algún lado y te decían líneas condicionales, tardaban 5 horas para hacer las llamadas. Primero las comunicaciones. Ahí tenés el primero de los temas. El segundo de los temas que cambió la historia en la producción agropecuaria argentina fue la siempre directa. porque antes metían el arado de rejas para hacer una pastura en febrero y terminaban sembrando girasoles en octubre por la lluvia, por las cosas. La siempre directa cambió la historia. El alambre eléctrico que nunca se usaba, potreros de 100, 200, 500 hectáreas, no tenías manera de dividirlos. El uso del alambre eléctrico fue otra de las maravillas. La genética. El trabajo de la genética en los últimos 40, 50 años, maravilloso. Como me decía un consignatario, me decía hace 30 años en este remate pasaban 5 vacas holandos, 5 terneros holandos, 4 cruzas con angus, 2 con otra raza, 8 vacas. Ahora tengo 40 lotes de marcalique de 50, 60 terneros angus definidos, producto de la genética del angus o de cualquier otra raza. La genética. La sanidad ha evolucionado bastante con algunos bemoles, digamos, algunas cositas que me parece que no están bien, pero en general también la parte sanitaria ha progresado muchísimo en el diagnóstico de enfermedades y todo eso. Y bueno, sobre todo el personal, la gente, digamos, la capacidad de la gente, de los profesionales sobre todo, los cerebros de la Argentina, para llamarlo de alguna manera, mucha gente joven que ha trabajado mucho en la agronomía, en veterinaria, muchos profesionales que viven en el campo que en los distintos lugares han mejorado mucho la agricultura, la ganadería, la lechería, la vinería, toda la parte de vinos, la viticultura, digamos. Así que hay muchos factores. Pero lo que sí te digo es que desde que yo tenía, en los últimos 40 años, toda la producción agropecuaria se triplicó, cuadruplicó en eficiencia, en producción y productividad. Y yo te diría, con todo respeto y sin ningún tipo de, digamos, vanidad aparte, yo te diría que la producción agropecuaria argentina es la mejor del mundo. O puede competir con uno o dos más, pero ya sea la agricultura, la ganadería de carne, la vitivinicultura, la producción de frutas, sobre la lechería, ni hablar. Para mí es de la mejor del mundo. Yo conozco varios países, todos los países agropecuarios, los he recorrido de una manera u otra, sobre todo en ganadería. Pero para mí, Argentina tiene el mejor, la mejor producción, el mejor potencial, la mejor gente, los mejores profesionales. Fíjate que con este éxodo de jóvenes, los profesionales agropecuarios, los veterinarios, agrónomos, licenciados en producción y todo eso no se van del país. No hay otro país para ir, salvo un caso oficial, que lo contrate un laboratorio o algo de eso, pero no hay lugares para ir. Este es el mejor lugar del mundo para la producción agropecuaria y tenemos las mejores condiciones climáticas, también, y de suelos, también, gracias a Dios. Así que, el progreso ha sido constante. En todo sentido, muchas instituciones, el INTA, CREA, APRESID, Asociaciones de Creadores, la Asociación de la Argentina, muchas instituciones han colaborado para que la producción agropecuaria sea cada vez mejor. A pesar de que es la más combatida, que ha sido en los últimos 40 o 50 años, 40 seguro diría, la actividad más combatida por los gobiernos, desde el punto de vista político, social, demagógico y económico ni hablar, ni positivo. Fue una lucha permanente contra los gobiernos, contra la política de los gobiernos, salvo algunas excepciones. Absolutamente contrario a los europeos o a los americanos. Y a pesar de eso, estamos en el podio de los mejores del mundo. Mira, los desafíos son constantes. Te lo dije hace un rato. Lo importante no es el éxito, sino el camino al éxito. Siempre hay un camino al éxito. La asociación lo que hace es representar la necesidad de la ganadería para que los socios de Angus tengan mejor rentabilidad, definitivamente es eso. Por eso tiene varios, desarrolla... Un gran desafío que sigue avanzando es toda la parte de datos esperados de la progenie, los DEVS, que van mejorando y midiendo las eficiencias y la gente se va concientizando y aprendiendo a usar todos los DEVS. Ahora estamos trabajando con el consumo residual, el DEV de consumo residual en varios lugares. Va a ser un tema muy interesante. Las exposiciones sirven para ir comparándose entre todos nosotros, lo que hacemos, para motivar a la gente, para... Los remates han crecido en Angus este año. Calculo que tocaremos los 200 remates oficiados. Y también un gran avance permanente en la parte de certificar carne para afuera, ¿no? Hemos certificado carne... Estamos certificando para 17, 18 frigoríficos para todo el mundo. Carne Angus certificada por el inspector de la asociación de Angus. Estamos avanzando con el desarrollo, con el desafío. Ahí tenemos un desafío del consumo del mercado interno. Y esos son desafíos de la institución. La raza va a seguir avanzando en la parte técnica, en la parte genética, en la parte alimentación, sanitaria, en todos los cosas que hacen a una producción ganadera. Colombo y Magliano pone a su disposición su nuevo canal de contacto. Comuníquese por WhatsApp al 11 66 83 40 84. De lunes a viernes, de 8 a 18.